¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian del Giorgio y les doy la bienvenida al capítulo número 2 de Pequeños Grandes Tips. En esta ocasión vamos a estar viendo a todas las inversiones para que tengas mayores recursos al momento de poder resolver el paso de un acorde a otro. Quedate ahí, no te lo pierdas. Muy bien amigos, nosotros tenemos en este caso al Do Mayor y lo comenzamos desde la posición fundamental. O sea, esta forma se llama posición fundamental porque la arranco desde la primera o tónica. Pero si yo quiero armar a este mismo acorde desde otro lugar, voy a hacer lo siguiente. Este Do pasa a la siguiente octava y lo vamos a denominar como primera inversión. Comenzamos al acorde siempre con las mismas notas. La primera, la tercera mayor en este caso y la quinta pero desde otro lugar. Comenzando desde este Mi, la próxima nota va a ser un Sol y por último este Do, vamos a tener a la primera inversión de este Do Mayor. Y hay una forma más. Si al acorde lo comenzamos desde este Sol, o sea que este Mi lo pasamos a la octava siguiente, va a conformar a la segunda posición. O sea, la segunda inversión de este acorde que es un Do Mayor. Posición fundamental desde la primera, primera inversión desde la tercera nota, o sea este Mi, y segunda inversión desde esta quinta que es el Sol. Primer ejercicio, poder realizar ahora con cuatro notas para expandir al acorde. Y volvemos. Esto lo llevamos también a tonalidad menor. Y así sucesivamente con el resto de las tonalidades. Muy bien, el segundo ejercicio vamos a tener en cuenta lo siguiente. Do Mayor, posición fundamental. Do Mayor, primera inversión. Do Mayor, segunda inversión. Do Mayor, posición fundamental pero en la octava que sigue. Y primera inversión. Vamos a tocar lo siguiente. Esas son las notas. Luego descendemos. Y volvemos a subir. No es ni más ni menos que Do Mayor desde todas las inversiones. Te puedes ayudar con un metrónomo. Y esto sirve para que vos puedas seguir familiarizándote con las inversiones que te van a permitir trasladarte de una tonalidad a otra con un movimiento mínimo de dedos para evitar al error. Muy bien amigos, en este último ejercicio de inversiones vamos a incluir a la mano izquierda para tocar a los bajos. Nosotros sabemos que esta es la posición fundamental y que esta es la primera inversión y que esta es la segunda inversión. Nosotros vamos a saber que podemos encarar al mismo Do con no solamente la posición, la inversión desde mano derecha sino también con los bajos. Y acá está la inversión con mano izquierda en bajos. Tenemos al Do. Haciendo los bajos desde la tónica. Lo podemos hacer con bajo en la tercera. Que vendría a ser este Mi. Es la inversión de los bajos. Sigue siendo esto un Do Mayor, segunda inversión. Y podemos hacer la segunda inversión del Do ahora desde la quinta. Que es la voz que nos falta para completar a las tres notas que componen en la posición fundamental. Primera. Tercera. Y quinta. Ahora teniendo en cuenta a este criterio y luego de practicar a las inversiones en todas las tonalidades. Vamos a hacer lo siguiente. Do Mayor. Sol Mayor Primera Inversión con Bajo en Si. La menor. Mi menor Primera Inversión con Bajo en Sol. Fa Mayor. Do Mayor Primera Inversión con Bajo en Mi. Re Mayor. Sol Mayor Segunda Inversión. Con Bajo en la tónica que es el Sol. Para caer nuevamente al Do. Acá ustedes pueden ver a la totalidad de la utilidad, de lo útil que es este recurso. Porque moviendo solamente dos notas. O sea, del Mi al Re y del Do al Si. Nosotros estamos conformando a otro acorde que en este caso es el Sol Mayor. En vez de hacer Do, Sol, que es un movimiento muy grande de todo el acorde. Nosotros hacemos Do, bajamos una nota, tenemos a este, Sol Mayor Primera Inversión con Bajo en Si, La menor, Mi menor Primera Inversión con Bajo en Sol, Fa Mayor, Do Mayor Primera Inversión con Bajo en Mi, Tenemos al Re menor y tenemos al Sol Mayor, Segunda Inversión desde mano derecha y el bajo en la tónica. Ahí lo que se pudo ver es lo siguiente, comenzando desde la tónica de este Do o comenzando desde la segunda inversión. Ese es otro ejercicio que ustedes pueden implementar. Do, esta es la segunda inversión, vamos al Sol, La menor, Segunda Inversión, Mi menor, posición fundamental mano derecha con Bajo en Sol, Fa Mayor Segunda Inversión con el bajo en la tónica, Do Mayor, posición fundamental con el bajo en Mi, Re menor, y Sol Mayor Segunda Inversión con el bajo en la tónica. Muy bien amigos, de esta forma llegamos al final del capítulo número 2 de Pequeños Grandes Teams, y ahora sabes cómo armar a todas las inversiones. El consejo es que lo practiques en todas las tonalidades y si te gustó el video dale un dedito arriba, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas el video de la semana próxima donde voy a estar hablando y enseñándote al cifrado americano. Todo lo que necesitas saber va a estar en el video de la semana próxima. Muchísimas gracias por estar ahí, y un nuevo abrazo.